Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro un montón. Bueno, hoy os tengo un nuevo vídeo en el que vamos a ver por qué Pablo Villa practica trail running. Si queréis descubrir más cosas de Pablo Villa y de qué hablamos durante el directo que tuvimos aquí en este canal de YouTube, tan solo tenéis que hacer clic en la tarjetita que os sale por aquí encima, o bien hacer clic en el enlace que tenéis justo aquí debajo en la caja de descripción. Antes de empezar con este vídeo, me gustaría invitar a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube, haciendo clic en el botoncito que tenéis justo aquí debajo, ya que es algo que os agradezco un montón. Vamos con el vídeo. Bueno, personalmente yo llevo vinculado al mundo de la montaña desde pequeñito, a través de mis padres. Pues mi padre estaba muy vinculado al mundo de la montaña a través de la espeleología y la escalada, el alpinismo y demás. Entonces yo desde pequeñito, desde 3-4 años, pues ya me estaban iniciando en deportes outdoor. Entonces, bueno, pues crecí siempre con la montaña al lado, en vacaciones, fines de semana, con rutas, pequeñas escaladas. Aprendí bastante pronto a esquiar con 7 años, 7-8 años y hacer alguna ruta de esquí de montaña con 11-12 años. Entonces, bueno, me gustaba la montaña, pero bueno, también me gustaba el atletismo, ¿no? Entonces, bueno, con 14-15 años comencé a practicar atletismo, a correr de una manera más continua. Bueno, sí que es verdad que he hecho de todos los deportes y, bueno, yo creo que como cualquier niño de ciudad, yo soy de León, nací en León, en la capital, ¿no? Y, bueno, pues como todos los niños, pues fútbol también, todo tipo de deportes, ¿no? Pero bueno, a las 14-15 empecé con el atletismo y a eso de los 20-21 años, bueno, pues hice mis primeras carreras y a raíz de ver, por ejemplo, cuando en 2009 hice la travesera de picos, vi que realmente eso era lo que me gustaba, ¿no? Porque combinaba la montaña, que me encantaba, con correr, ¿no? Entonces, bueno, viendo que era un deporte que tenía la base de correr junto con la aventura que te aporta la montaña y demás, hizo que me gustara mucho. Y luego, pues, la continuidad y el crecimiento ha sido la... Al final, a mí es lo que me motiva, es entrenar y mejorar, ¿no? Soy muy disciplinado, soy muy constante y como me ha gustado tanto entrenar, pues nada, ha sido echarle horas y hacer algo que te gusta. Y luego también es verdad que desde siempre he querido que mi vida esté vinculada al deporte, ¿no? De ahí la decisión de mis estudios y estudiar la carrera que estudié relacionada con el deporte, pues ha venido todo eso motivado porque me encanta el deporte, ¿no? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en suscribiros haciendo clic en el botoncito que estáis justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Aur! Gracias. Gracias.